Miña, 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 el mojo Que se vean esas cajitas, que se escuchan las calmas Aplaudiendo al hijo del pueblo ¡Vamos! Miña, 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 mi Para el ritmo que va a trasladar, vamos a hablar de los ritmos del pueblo. ¡Ese es el sexo! ¡Ese es el sexo! ¡Ese es el sexo! ¡Ese es el sexo! ¡Ese es el sexo!